Bueno, pues vamos con el siguiente paso que es sacar de aquí el pollo, mirad como se ha quedado, de doradito. Por eso que se ha quedado ahí pegado, es puro sabor. Y ahora tal cual vamos a echar la cebolla, el ajo y el pimiento verde. Y lo vamos a dorar un poquitillo. Muy importante, aquí sería el momento idóneo y perfecto para echar la sal. Nosotros no la vamos a echar, la vamos a echar luego ya al final porque... Porque hay una persona que no puede tomar sal y en principio lo vamos a dejar así. Bueno, cuando el sofrito, veis que empieza a tomar color, vamos a añadir las setas shiitake, aquí cortaditas. Vamos a ir removiendo. Para que cojan bien del aceitito y del sabor del pimiento, el ajo y la cebolla. Pasamos por aquí un segundo y os explico. Esto es ajetes, cebolleta y puerro. Así sofrito y lo suelo utilizar para muchas recetas. Cuando esté esto de aquí ya casi listo, le echaremos un poco de esto. Yo esto me lo suelo hacer en tortillas, por ejemplo. Ya os digo que son esos tres ingredientes, pochaditos y quedan muy muy buenos. Ahora vamos a también añadir, yo creo, las hojitas de laurel. ¿No veis? Aquí echamos las hojitas de laurel. Removemos y esperamos un segundillo. Bueno, pues como decíamos, vamos a añadir un poquito de esto. Para que le dé todavía más sabor. Vamos a añadir el tomate. Vamos a remover. Vamos a añadir un poquito de agua para quitar, veis, todo lo que está aquí agarrado. Que esto es puro sabor. Le vamos a añadir un poquito de agua para soltarlo. Agua, la verdad es que hay que utilizar bastante poca. Porque luego al hacer el pollo, el pollo suelta mucho agua. Yo, por ejemplo, hay otra receta que hacemos, que es con cuartos traseros de pollo. ¿Vale? Y es que es, con este poco agua que tenéis, luego va a soltar bastante, bastante más. Así que nada. Vamos a subirle un poco al fuego aquí. Que coja fuerza y calor. Meteremos los contramuslos. Cerraremos. Y de tiempo, pues es que como cada olla express varía, vosotros miradlo en la, en la vuestra y tal. Y a ver, a ver qué os dice el fabricante. Bueno, dependiendo de la olla express, pues será unos tiempos u otros. Pero fijaros aquí ya lo que se ve. Cremita, cremita. Pues bueno, yo creo que va tomando calorcillo esto. Vamos a echar otro poquitín de agua porque ahí va a pulado. Ya veis que no es, no es prácticamente ni un dedo. Y añadimos el pollete. Los contramuslos de pollo. Lo metemos así un poquito para el fondo. Para intentar que cubra por encima del pollo todos los ingredientes que hemos echado. Y como decíamos, cerramos y lo que indique el fabricante. Ahora cerramos. Comprobar siempre que esté todo bien cerrado y sin problema. Y nada, ahora volvemos. Pues pasados diez minutillos, fijaros el resultado. Esto está buenísimo. Bueno, hemos sacado ya parte para la persona que no podía tomar sal. Y lo que vamos a hacer ahora es añadir un poco de soja. Que el sabor salado de la soja a mí me encanta. Y vamos a añadir lo que es la sal. Vamos a procurar que no caiga justo encima de la carne. Y vamos a remover. Luego esto, como siempre, lo podéis triturar para quitar los tropezoncillos o dejarlo así. Yo en este caso lo voy a dejar así porque no vamos a triturar las setas, evidentemente. Vamos a probar el punto de sal con una setilla. Buenísimo. Esto está buenísimo. Y aquí incluso se le puede echar ahora un poco de arroz, darle más agua y hacemos también un arroz con pollo exquisito. Darle a like, suscribiros aquí al canal y vamos a seguir haciendo recetitas de cocina. Vamos a ver.